Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy Top Vieja Escuela. Vieja Escuela, ¿qué es? No es un edificio de una escuela vieja. Vieja Escuela son olores en perfumes, se dice, hacía, esta frase tan simpática, olores o perfumes que en realidad son de otra época. Y hoy las fragancias actuales, casi ninguna, por no decir ninguna, replican o toman o se basan en estos olores, ya no están disponibles. Sí que las fragancias estas están en producción, creo que todas ellas, pero bueno, para algún sector memorable, retro, vintage del público. Quiero aclarar que estos olores no van a ser la primera opción de una persona sub 40 años. Estos olores o bien son de los usuarios que aún están en este mundo y no las quieren abandonar, o para públicos que gustan de estos olores, ya sea por una cuestión de nostalgia o porque buscan un poco diferenciarse de la oferta actual, que hoy pareciera que todos huelen igual. Entonces correrse un poco de eso y estas opciones son un buen camino, un buen atajo a seguir para diferenciarse un poco. Los voy a mencionar, creo, un poco por gusto, pero también un poco siendo justo en la frecuencia de uso, cuando yo por ahí voy de menos a más a buscar la botella para echármelo. Claro que los tengo en uso todos, bueno, voy a empezar con uno que se me ha caído de la lista porque es el que menos uso, creo que no lo he usado tantas veces, es Halston Z14. Esta fragancia yo la compré por mi tío, creo que lo conté en un video que él la usaba cuando era joven, iba a bailar en los 70's, una fragancia de 1974. Y no se podía conseguir en ese momento en Argentina perfumes importados con facilidad, iban al boliche y les preguntaban, no, qué rico les, qué perfume es, y le decían, no te puedo decir. Es un perfume con mucha especia, mucha canela, toneladas de canela en la salida, la salida es súper caótica, no se sabe a dónde va, después te aparecen cueros, te aparecen cosas muy raras, y finalmente toma un olor que hay que esperar un rato, el secado que es un olor como jabón para manos vintage, digamos, como lo que podías salir en la casa de tus abuelos. Ahí está, Halston Z14. Bueno, ahora sí, en el décimo lugar, esto es un señor perfume, se llama Javit Rouge de la Casa Guerlain, es de 1965. Estos perfumes que en la salida tenían esta mezcla de cítricos fuertes, secos, pero dulces, con patchouli, con esta, ¿cómo se llama esto? El clavel, que es una flor con, digamos, un olor bastante, bastante, digamos, como es esto, fuerte, sí, incisivo. No huele joven para nada, sí que es un perfume con mucha resina de helada, no, no, que es esta resina media ambarada, semi amarga también, media como, con una cosa muy, como muy amaderada, fuerte, digamos, un perfume muy señorial, pero, bueno, no es para que lo porte cualquiera, ¿no? Javit Rouge de Guerlain. En noveno lugar, esta sí la uso más por un tema de recuerdo, porque es una, es una fragancia que usaba mi papá, y aparte porque ha marcado, creo yo, el inicio de la moda de los, de las fragancias foucher verdes. Esta es Paco Rabanne Purón. Estas fragancias con un empuje muy fuerte, casi como diríamos en el límite de lo Chipre, ¿no? Un empuje muy fuerte de pino, claro, cítricos, pino, una parte de lavanda y esta cosa foucher clásica, sobre todo verde, de los fouchers, verde, no tan barber, de los 70, Paco Rabanne Purón. En el octavo lugar, esta es Safari de Ralph Lauren, creo que es la fragancia más actual de esta lista. Yo la compré un poco en curiosidad de que alguien me había dicho que olía casi como a Paya de Cartier, es una fragancia que a mí me encanta, también la usaba mi padre, es un olor medio como especiado, foucher barber, pero sobre todo menta especiado. Este, me dijeron que se parecía, es verdad, es una, es muy del estilo. Han salido en el mismo año, y yo creo que este perfume lo que buscó dentro de ese camino, digamos, barber, foucher, especiado, amaderado de los, digamos, de los 70 y 80, lo ha modernizado un poco y lo ha querido llevar a la década del 90 con esta fragancia, que es de 1992, pero mantiene ese toque, digamos, como propone el video, digamos, de la vieja escuela de la perfumería foucher de los 70 y 80, ahí está. Safari de Ralph Lauren. En el séptimo lugar, oye, ¿qué pasó acá? Esta tendría que estar más arriba, esta la uso bastante más que alguna que está más arriba. ¿Qué pasó acá? No importa, sigo. Bueno, sigue, Vettiver de Guerlain. Es mi segunda botella esta, yo tenía una de 50 mililitros hasta que tuve la posibilidad de comprarla de 200. Es una, la fragancia, digamos, la primera fragancia en el mercado que usa la nota de Vettiver al frente y no como ingrediente de fijación o de fondo, sino como protagonista. Este yuyo medio medicinal con olor verde seco, casi ahumado, amaderado, profundo, que es tan característico. Sí que hay fragancias más modernas que representan el Vettiver de manera quizás un poquito, a ver, el Vettiver huele igual, digamos, en todos los perfumes, pero que la tienen tan al frente. Pero algunos, bueno, utilizan Vettivers con unos blends un poquito más modernos. Este queda un poquito ahí en la vieja escuela. Cualquier fragancia de Vettiver va a oler un poquito updated, digamos, ¿no? O pasada de moda, porque no es una nota fácil. Pero, digamos, de todos los Vettivers, este es el más vieja escuela de todos. Sin ninguna duda es Vettiver de Guerlain, fragancia icónica. En el sexto lugar he puesto a Boucheron Purón y esta fragancia, esta es de 1980. Lo tengo macheteado, chico, no tengo tan buena memoria. 1991. Yo la primera vez que la oí le dije, qué buena alternativa más moderna. Claro. A fragancias estilo o Sauvage, que después la voy a nombrar. Spoiler alert. Lo que pasa es que tiene una pizca más, es como más cítrica, tiene como un poco más de limón, los cítricos son más vivos, tiene un pelín de nota jabonada, característica de las fragancias, digamos, de algunas fragancias de los 80, que han tenido esa pega media entre oriental, fougere, cítrico, que pretendían también ser bastante buenas para usarse todo el año. Entonces, esto es lo que es esa fragancia. Una parte de vieja escuela de los 60, otra de los 70. Es como si hubiese, Boucheron hubiese resumido, a comienzos de los 90, la propuesta de un perfume Gentleman, vieja escuela, en los 90, mirando hacia atrás, con Boucheron purón. Limpia, una fragancia muy buena realmente. Bueno, en el quinto lugar, esta fue la primera fragancia masculina de la Casa Cartier, esta es Santos. Esta es una fragancia sumamente complicada, tenés que haber atravesado, miren que yo, a mí me gustan estos perfumes, un poco quedados en el tiempo, pero la verdad que la primera vez que yo olí este perfume, casi me muero. Dije yo, esto no es para mí. Y terminé sucumbiendo y lo compré, porque yo me gusta dármela contra la pared. Tiene como un olor a cuero verde, tiene una parte como amaderada, una parte como de coco, seco, como un golpe seco, que uno diría es coco, creo que tiene declarada la nota de coco. Como partes de lavanda, partes verdes, es un quilombo de notas, la verdad. Pero claro, al olerlo como propuesta olfativa, uno inmediatamente, yo creo que cualquier persona de alrededor de 40 años, 30 años, va a pensar, bueno, esto es el perfume que usaban, me usaban mis tíos, mis abuelos, esto no huele actual, claramente no huele actual. Y quizás se pregunten, ¿qué persona usaría esto? Y que le gustaría oler así, más allá de la experiencia de oler y que la memoria no lleve a otra época, porque es el estilo de perfume que le olíamos a nuestros padres o abuelos. Cuarto lugar, esta es una fragancia para mí, atemporal, para mí, me hago cargo, pero hay mucha gente que dice, bueno, esto ya huele, sí, pasado de moda. Esta es Asaro, Asaro Purón. Esta es la fragancia que propone, el concepto de fragancia jabonosa, barbería, pero desde un punto de vista oscuro. Generalmente las fragancias Foucher Barber, nos dan la idea de limpio, una cosa, digamos, como de especias, lavanda, notas jabonosas, pero la impresión de limpio. Esto es como un limpio oscuro. Tiene la nota de anís, tengo entendido, y se nota sobre todo en la salida. Mucha especia, mucho anís, sí que hay musgo de roble, sí que hay lavanda a morir, por supuesto, también. Asaro Purón, una fragancia para mí todavía perfectamente usable, pero sí que es un olor serio, muy serio. Bueno, en el tercer lugar, esta creo que fue una de las fragancias firmas de mi viejo, y un poco también por eso hoy la uso tanto. Me trae buenos recuerdos. Esta es Givenchy Gentleman. Para mí es la Givenchy Gentleman de toda la vida. Hoy le han puesto, con la redefinición de la colección, esta que habrán venido con iris y estas cosas, esta le han puesto original, o originale. Digamos, es como la base de los perfumes animálicos. Esto es de 1974, bastante antes que Kouros. La nota de... Esto tiene la nota... Uy, disparo para otro lado. Esto tiene la nota de civeta, que es esta nota media zoológica, que huele medio a jaula de zoológico. Lo que pasa es que tiene otras cosas, sobre todo se va a sentir un patchouli súper fuerte y miel. Entonces es una fragancia complicada, de otra época. Cuero también, mucho cuero, se siente ese cuero, creo que es el cuero de Rusia, que tiene esa nota como de cuero quemado, como pasado, como a las brasas. Es una fragancia cálida, difícil para la actualidad, pero sumamente rica de oler. Pero uno sí se abstrae de las épocas y de que existiera un tiempo en este segmento que nos toca vivir. Es un olor muy cálido, muy cálido. Hay que animarse a llevarlo puesto por un tema de que, claro, es una fotografía olfativa de otra época. Pero ahí está, Gentleman de Jimmy G. En el segundo lugar, esta es Davidoff de Sino y yo estoy seguro que en esta fragancia se basó quien fue nariz de Baudet-Jour de Tom Ford para hacerla porque es muy similar. La de Baudet-Jour se la siente como mucho más orgánica, como de mucha más calidad, la menta es más delicada, pero bueno, acá lo que tenemos es un golpe de lavanda, patchouli, una parte verde, otra floral y se lo siente como terroso. Es como estos conceptos de perfumes limpios ensuciados con toques de espuma de afeitar, de antes clásica, de barbería, la espuma de afeitar moderna que viene con perfumito, no, no, espuma de afeitar clásica. Y esta cosa media patchulosa, terrosa, esta Sino de Davidoff. Es una fragancia muy económica, entiendo, también en relación a las propuestas de diseñador. Y en el primer lugar, esta fragancia para mí es la definición del perfume masculino, atemporal. encantador, todavía se deja usar. Y puede, sí, al principio, uy, qué olor raro, pero enseguida, enseguida te dice vení para acá, llévame puesto. Qué cosa rica. Oso Valle de Dior. Permiso. Yo me acuerdo ahora el nombre del perfumista. Si se acuerdan, me lo ponen en los comentarios, por favor. La manera de ejecutar los cítricos, las flores, el vetiver, las notas amaderadas, alguna que otra especia, hierbas, que ha tenido el perfumista para hacer esta composición, yo no lo puedo creer. Miren, huele a colonia fresca, huele a colonia clásica, a estas colonias masculinas de principios del siglo XX, huele, cositas que van a recordar a colonias tipo Acqua di Parma, 4711, huele, huele a temporal. Yo, a ver, insisto, y esto me trae a recuerdo la primera vez que yo la olí, yo tenía 26 años cuando la olí por primera vez, ahora tengo 43, y yo decía, pero, esto huele a chupetín de limón. En aquel momento, ¿y cuándo la voy a usar? Y la usé, la usé y se me fue la primera botella, que en realidad es la que me quedó mi papá. La tuve una segunda vez y la usé y la usé y la usé y cada vez siempre lo mismo. Es un olor de los 60, yo lo sé, pero si me sacás el dato que es de los 60, este de 1966, si me sacás ese dato, es una fragancia encantadora. No es una fragancia difícil, ni es una fragancia complicada, ni una fragancia sofisticada, para nada de eso. Esto es la definición de la sencillez. Lo que pasa es que es, al tener, digamos, una fotografía creada en una época que hoy ya pasó, puede oler un poquito, que no es la oferta olfativa de los lanzamientos contemporáneos, pero se sigue haciendo, se sigue fabricando y con fundamento. Esto es un perfume, esto es un perfume sensacional, limpio, además tiene esa faceta limpia, exquisito. Oso Valle de Dior. Bueno, su vieja escuela, su propuesta, que no está aquí. Como siempre en los comentarios, así nos vamos leyendo todos y nos entretenemos un rato. Gracias por mirarlos, espero la próxima. Perfúmense mucho.